En vivo del evento Tiempo de Restauración para el Área Metropolitana de Washington DC con el Pastor Mario Vega. Porque estamos preparados para poder dar el siguiente paso es cuando Él provee aquello que nosotros pensábamos que deberíamos haberlo tenido antes. Pero Dios nunca se adelanta, pero tampoco nunca se atrasa, sino que siempre Él va en el tiempo perfecto. Nosotros somos los de lo urgente, pero Dios no tiene urgencia, sino que Él va siempre en el momento adecuado, en el momento que Él ha establecido que las cosas se hacen realidad. Pero hoy es el momento de Dios y por eso a todos felicitaciones por el esfuerzo que han hecho durante años. Ha sido un esfuerzo de acumulación. Gracias a Dios. Felicitaciones a todos y también que la gloria sea dada al Señor que es quien hace todas las cosas. Amén. Quiero invitarles ahora, hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. En esta ocasión busquemos el capítulo número 2 del Evangelio de Juan. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 23 en adelante. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues Él sabía lo que había en el hombre. Amén. Eso es lo que vamos a leer. El Evangelio de Juan nos habla ahora de una de las ocasiones en las cuales el Señor Jesús visitó la ciudad de Jerusalén. Y estando ahí, Él realizó, como Juan lo llama, muchas señales. Con lo cual se refería, como los otros evangelios lo dicen, a que Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, hacía maravillas. Juan no relata ninguno de esas señales que el Señor realizó solamente se limita como lo hemos leído acá a decir que las personas veían las señales que Él hacía. Como resultado de estas señales ese versículo 23 donde iniciamos la lectura nos dice que muchos creyeron en su nombre. Pero el mismo versículo añade viendo las señales que hacían. Es decir, las personas estaban creyendo. Habían muchos, dice Juan, que creían en el nombre del Señor. Pero lo hacían porque veían las señales que Él hacía. En el siguiente versículo se nos dirá que Jesús no confiaba en ese creer que las personas estaban manifestando. Porque como también en el otro versículo se dirá el Señor sabía perfectamente lo que había dentro de las personas. Ahora, uno podría preguntarse si lo que Dios todo el tiempo pedía era el hecho de la fe, de creer y creer precisamente en su nombre. Confesar su nombre. ¿Por qué causa es que hoy que las personas están creyendo el Señor no tiene confianza en ellos? Dice el Evangelio que el Señor desconfiaba de ellos. La respuesta es porque la fe que estas personas estaban manifestando era una fe que no era auténtica, no era completa. Y la razón es porque ahí mismo se nos está diciendo en el versículo que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Es decir que estas personas creían como respuesta a las señales que ellos veían que Jesús hacía. Cuando las personas tienen manifestaciones muy palpables de la gracia de Dios como eran las obras que el Señor hacía realmente cualquier persona puede creer pero esto no significa que las personas tengan una fe que sea de compromiso, una fe que sea totalmente madura. Y prueba de eso es que en los evangelios podemos leer como cuando al final de su ministerio el Señor Jesús llegó a esta misma ciudad de Jerusalén dice que las personas que creían en Él eran los que le habían seguido desde Galilea. Pero en Jerusalén la gente no creía en Él. Y cuando llega el momento en que Jesús es entregado en las manos de los soldados romanos en manos de gentiles la escritura dice como la multitud delante de Pilato gritaba diciendo crucifícalo y lo rechazaron. Es decir que estas mismas personas estos muchos que hoy Juan dice que creían en su nombre son los que aproximadamente tres años después estarían gritando crucifícale. ¿Por qué las personas podían dar un giro tan profundo en lo que era su apreciación acerca de Jesús? La respuesta es lo que he estado diciendo que la fe de ellos no era auténticamente sincera no era una fe que tuviera raíces sino que era una fe que respondía a lo que estaba ocurriendo en el momento y lo que estaba ocurriendo era que Jesús hacía señales cuando las personas veían a los ciegos recobrar la vista a los paralíticos levantarse y caminar a los endemoniados ser liberados a los sordos que los oídos les eran abiertos y comenzaban a escuchar cuando la gente veía todo esto se impresionaban y entonces creían en su nombre porque eran muy evidentes las cosas que estaban ocurriendo de igual manera cuando nosotros tenemos un acercamiento a las iglesias un acercamiento a la palabra de Dios un acercamiento a personas que conocen el evangelio y que nos hablan de la verdad de la Biblia uno puede emocionarse en el momento y manifestar cierta credulidad cierta fe esto es parecido como cuando en los países ocurren grandes desastres ya sea que hay un terremoto una erupción volcánica un fuerte huracán de las personas todas creen en Dios todos quieren confiar en Dios todos ponen su esperanza en que Dios les va a proteger pero una vez el peligro ha pasado las personas vuelven a su normalidad por eso es que la fe que se manifiesta como en este caso en que las personas creían porque veían estaban viendo las señales que Jesús hacía es una fe que no es de confiar si la fe de estas personas que era una fe inicial se hubiera ido consolidando y hubiera ido sometiéndose a todo el proceso de lo que significaba ser un creyente en Jesús un discípulo de Cristo ese inicio hubiera sido un buen inicio el problema es que no pasó de ser inicio y entonces la fe de ellos se echó a perder es igual que en la parábola que Jesús contó acerca de un sembrador que salió para sembrar y él arrojaba la semilla para plantarla y dice que parte de la semilla cayó junto al camino y los caminos precisamente por el paso de las personas de los animales es tierra que se endurece entonces ahí la la semilla no encontró tierra adecuada para poder germinar y dice que entonces vinieron las aves y se comieron la semilla y obviamente no dio fruto porque ni siquiera produjo raíz no germinó no llegó nunca pasó de ser semilla y las aves se la comieron posteriormente el señor explicando esa parábola porque su discípulo le dijeron señor explícanos la parábola él les dijo que la semilla es la palabra de Dios y que la semilla que cayó junto al camino son aquellos que oyen la palabra y en el momento que la oyen les agrada les produce cierta emoción y entonces creen pero su fe no ha echado raíces y cuando vienen las preocupaciones de esta vida los intereses de la vida diaria entonces se quedan sin fruto y no pasan más que de ser personas que en algún momento tuvieron una fe inicial pero que nunca se desarrolló en la semilla que se comen las aves y él dijo las aves es Satanás que viene y roba la semilla de la palabra de Dios les es quitada y estas personas no siguen adelante por eso es importante que cada uno de nosotros podamos hacer un examen porque nadie puede examinarle es más nadie debemos examinar a otras personas solamente es válido que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y al hacer ese examen debemos preguntarnos si nuestra fe es una fe auténtica que tiene raíz que ha logrado germinar y que ha logrado florecer y llevar fruto o si es una fe que se quedó en semilla y que solamente la tenemos porque hubo algo que nos impresionó una alabanza que nos conmovió el corazón quizás ver alguna persona que su vida nos impactó son cosas que ocurren pero que no es suficiente para que podamos decir que tenemos una fe auténtica al iniciar hermanos el ministerio le estoy hablando del año de 1980 era la época cuando llegaban los evangelistas sobre todo de Puerto Rico y yo estaba en las primeras los primeros días eran ni siquiera semanas primeros días del ministerio y por la calle donde yo pasaba para ir a la iglesia había un dentro de la ciudad un espacio grande donde no había edificios en esa época hoy todo está construido pero en esa época era un espacio vacío entonces la alcaldía había dado permiso para que unos hermanos que eran de las asambleas de Dios realizaran una campaña evangelizadora en esa época las campañas duraban semanas y en la calle en la plena calle y las personas pues simplemente llegaban y escuchaban y un día que yo ya venía de regreso de la iglesia porque había terminado el culto y por esa calle tenía que pasar entonces yo me pasé la calle para llegar al lugar donde se estaba realizando la campaña y había varias personas y todos de pie porque ahí no había ansías entonces yo me acerqué a las personas y un poco atrás me quedé escuchando un rato al predicador que estaba finalizando su predicación en ese momento y ya venía el momento cuando él iba a orar por los enfermos adelante de mí habían dos mujeres señoras jóvenes que estaban escuchando y como yo venía de predicar también de la iglesia yo no sabía quiénes eran ellas entonces yo simplemente me fui acercando y como había espacio pues ahí me quedé y yo estaba oyendo pero en ese momento el predicador comenzó a hablar de la necesidad de arrepentirse del pecado y que había que creer en Jesús yo creo que él estaba haciendo el llamado o estaba a punto de hacerlo entonces mientras él hablaba de eso de la necesidad de arrepentirse o sea yo estaba ya atento oyéndolo a él como hablaba en la plataforma cuando oigo que las dos señoras que estaban adelante de mí entre ellas platicaron pero yo alcancé a oír que una le dijo a la otra no le dijo esta ya empezó a hablar del pecado mejor vámonos le dijo y las dos se fueron es decir que ellas habían llegado quizás porque querían ver como el señor sanaba a los enfermos o quizás alguna de ellas o ambas no sé estaba enferma y quería recibir la oración pero eso es lo que querían cuando el predicador comenzó a hablar de la necesidad de arrepentirse de creer de abandonar el pecado eso fue lo que dijeron bueno una de ellas lo dijo esta ya empezó a hablar del pecado mejor vámonos y la otra le hizo caso y se fueron y se fueron entonces a eso me refiero cuando hablo de que las personas estas mujeres no eran ateas obviamente si estaban ahí es porque algún tipo de fe inicial tenían creían que Dios podía hacer milagros que Dios podía quizás ayudarlas a ellas no sé si eran ellas o por algún familiar o simplemente curiosas porque en esa época si se anunciaba como gran campaña de salvación y sanidad divina entonces estaba el tema de la sanidad y mucha gente quizás iba por curiosidad entonces así las cosas me refiero a eso a esa fe que puede que puede tener otras motivaciones ellas no querían saber nada del arrepentimiento nada de recibir a Jesús como Señor que recibirlo como Señor significa que Él va a mandar en nuestra vida y que uno se arrepiente y somete su voluntad al Señor eso es recibirlo como Señor pero ellas lo querían como sanador no como Señor y eso es lo que hace que la fe se pueda estropear precisamente porque así eran las cosas es que el versículo 24 nos dice pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos entonces en el 23 dice que muchos creyeron en su nombre pero en el 24 dice Jesús no se fiaba de ellos en el griego la palabra creyeron y la palabra fiarse las dos tienen la misma base la misma palabra pisteo que significa fe confianza creer es como que se dijera ellos creyeron en Jesús pero Jesús no creía en el creer de ellos si ellos tenían una fe inicial Jesús no tenía fe en la fe de ellos por eso dice que el mismo Jesús no se fiaba de ellos no tenía fe en ellos él sabía que estas personas le podían dar la espalda rápido y efectivamente así es como ocurrió y dice que él no se fiaba de ellos porque conocía a todos es que ese es el punto que el Señor conoce a todos y como él conoce a todos hermanos él puede saber realmente que es lo que nos mueve que hay detrás de nosotros hay una hermana que la conozco desde hace décadas esposa de un pastor y un día hermanos platicando con ella ella como nos conocemos de hace mucho me tiene mucha confianza y me comenzó a contar cómo era cómo había sido su conversión y mire las cosas sucede que donde ella vivía igual anunciaron una campaña de conversión de evangelización y era Luis Palau el que iba a llegar a predicar estoy hablando de hace 40 años atrás verdad cuando Luis Palau también estaba mucho más joven y entonces lo que ocurre es que en esa época era joven esta hermana a ella le gustaba Luis Palau y decía qué guapo el predicador y cuando le dijeron viene a la ciudad y va a predicar ella dijo yo voy y fue y trató de ponerse lo más cerca que pudo de la plataforma porque lo que quería era ver a Luis Palau porque le gustaba y decía qué hombre lástima que está casado pero qué lindo y miren las cosas ella ni oyó lo que el hermano predicó por estarlo viendo pero entonces cuando termina el mensaje Luis Palau entonces hace el llamado y dice bueno los que quieran recibir a Cristo vengan aquí al frente ella dijo hoy paso para verlo de cerca y pasó y todos estaban era la primera que estaba en la fila de rodillas y todos ahí compungidos y ella con los ojos bien abiertos viéndolo a él pero estando allí y cuando ella comenzó a ver que todos los que le rodeaban estaban hermanos pero compungidos algunos llorando recibiendo a Jesús y cuando ella vio ese panorama comenzó a sentirse avergonzada a decir hombre pero qué bárbara yo qué estoy haciendo aquí viendo al hombre como hombre cuando Dios lo que está haciendo es salvar a estas personas y vino un compungimiento sobre ella un dolor una vergüenza por lo que estaba haciendo que ahí mismo terminó por pedirle perdón y arrepentirse ahí fue la conversión de ella y fue una conversión genuina porque hasta el día de hoy ella sigue siendo cristiana y como le digo esposa de un pastor se casó con un ministro del evangelio no con Luis Palau verdad pero con el que Dios tenía para ella pero esto que le estoy diciendo es lo que Jesús conoce porque dice él los conocía a todos en el capítulo anterior en el 1 ahí se nos narra que fueron a llamar a uno muchacho que se llamaba Natanael y le dijeron mira Natanael ven porque hemos hallado un hombre que quizás él es el Cristo y Natanael así y de dónde es él y le dijeron es de Nazaret de Nazaret digo no hombre cómo va a salir algo bueno de Nazaret bueno le dijeron si quieres ven y prueba óyelo tú y más por curiosidad Natanael va y cuando se va acercando a Jesús Jesús toma la palabra habla antes que él y le dice a Natanael miren aquí viene un israelita que es verdaderamente recto en él no hay engaño y Natanael se sorprendió y le dice mira y tú porque dices eso que acaso me conoces y Jesús le dice sí te vi cuando estabas bajo la higuera antes que te llamaban que te llamaban porque era cierto eso cuando lo habían ido a invitar Natanael estaba bajo un árbol de higos bajo una higuera y ahora Jesús le dice sí es que antes que te llamaran cuando estabas bajo la higuera te vi y como Natanael sabía que eso era cierto hermano eso fue suficiente y ahí le digo tú eres el Cristo tú eres el hijo del Dios viviente pero por qué creyó él porque Jesús le dijo todo le dijo quién era él cómo era su carácter a dónde estaba antes que lo llamaban eso es lo que Juan dice porque él los conocía a todos y cuando Natanael cree Jesús le dice ya creíste le dice sólo porque te dije te vi bajo la higuera creíste esto no es nada le dice porque a partir de ahora vas a ver los cielos abiertos y ángeles que bajan y suben de la presencia de Dios era el inicio de la revelación de Dios siempre en el evangelio de Juan en el capítulo 4 adelante de este también ahí tenemos el caso de la mujer samaritana que el Señor le habla de que él tiene una agua que le dice si bebes del agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed y la mujer le dijo Señor dame de esa agua para que yo no tenga que estar viniendo cada día a recoger la cama está bien le dijo Jesús ve y llama a tu marido y él le dijo mi marido ah sí es que no tengo marido y Jesús le dijo dijiste la verdad porque no tienes marido porque cinco has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido le dijo toda la vida en un ratito Jesús sabía que había tenido el número uno después el número dos después digo no con este con el tres si me quedo luego venía el cuatro digo no hoy si aquí aquí cuelgo los guantes ya dijo y vino el cinco y ahora estaba con el sexto y cuando él le dice eso la mujer le dice me parece que eres profeta mira le dice sabemos que un día vendrá el Cristo y que entonces él nos va a decir todas las cosas nos va a enseñar la verdad y Jesús le dice yo soy el que está hablando contigo y ella creyó y salió corriendo a Samaria que era donde vivía y le decía a todos vengan aquí hay un hombre no será el Cristo porque fíjense algo me dijo todo lo que es mi vida él lo sabe todo es lo que está diciendo Juan acá que él no se confiaba de nadie porque conocía a todos nosotros somos los que podemos venir a aparentar nosotros somos los que podemos decir no si yo creo en Dios no si mire yo todo el tiempo he tenido temor desde pequeñito yo me acuerdo que mi mamá me enseñó que a Dios había que respetarlo había que tener fe entonces uno trata de decir todo está bien todo va bien soy cristiano no si yo siempre le pido a Dios en la mañana cuando despierto lo primero es Señor gracias por la vida que me ha dado y en la noche cuando ya me voy a acostar siempre gracias porque me guardaste porque pude trabajar y que ahora que pueda descansar entonces siempre al despertar al dormir yo siempre oro en Él pero el Señor nos conoce a todos nos conoce a todos Él sabe la verdad es igual que en el capítulo que viene con Nicodemo se encuentra con Nicodemo Nicodemo era un maestro de la sinagoga y llega donde Jesús y lo primero que el Señor le dice mira si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios y Nicodemo dice bueno que el que no nace de nuevo significa que tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer no le dijo el Señor porque si vuelves a entrar en el vientre de tu madre y vuelves a nacer siempre serás nacido de la carne y lo que es nacido de la carne carne es lo que se necesita es nacer del agua y del espíritu entonces Nicodemo le preguntó cómo cómo se puede lograr eso y Jesús le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto Jesús lo conocía Jesús sabía que él no sabía nada aunque para la gente él era el maestro él era el que enseñaba Jesús sabía que él estaba muerto espiritualmente y que por eso necesitaba nacer de nuevo para nacer a la vida entonces Jesús no se deja impresionar por los títulos por los privilegios porque yo soy hijo de fulano yo soy hija de la hermana fulana usted conoce a la coordinadora de diaconisas es mi tía uno cree que con eso impresiona a Dios y que todo va a estar bien pero dice Jesús no confiaba en ellos porque él conocía a todos se recuerda cuando en este mismo evangelio de Juan es Jesús le dice ahora yo me voy y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir y Pedro le dijo Señor ¿cómo va a ser eso? a donde quiera que tú vayas yo iré y Jesús le dijo no Pedro no puede venir pero después podrás no Señor es que yo quiero ya ir contigo si es necesario moriré por ti y Jesús le dijo morirás por mí mira Pedro de verdad te digo que no va a cantar el gallo este día sin que tú me negues tres veces Jesús conocía a todos Pedro ahí está diciendo es que yo no te voy a negar Señor eso es lo que dice el evangelio de Juan los otros evangelios dice que Pedro aún dijo aunque todos estos te nieguen yo no te voy a negar y todos los demás se corrieron pero no negaron al Señor y Pedro si lo negó tres veces Jesús conocía a Pedro más de lo que Pedro se conocía a sí mismo y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros nosotros somos los que decimos no es que mi vida es para el Señor no es que lo primero es Él y como Jesús le dijo a Pedro tu vida darás por mí en serio Él nos conoce a todos Él sabe cuál es nuestra realidad Él sabe cuáles son nuestros pensamientos Él sabe cuál es nuestra historia Él sabe de dónde venimos hacia dónde vamos entonces debemos hermanos tener cuidado a Dios no le podemos engañar no le podemos engañar porque Él nos conoce a todos Él sabe lo que hay en lo más oculto de nuestro corazón y por eso es que Él sabe en quién puede confiar y sabe en quién no y aquí dice que Él no se fiaba de ellos ellos decían creemos creemos igual que en el capítulo 6 que es cuando el Señor multiplica los panes les da de comer y toda la gente venía detrás de Él y querían hacer rey a Jesús entonces Él fue y se escondió pasó del otro lado del lago pero el día siguiente la gente lo ubicó y le dio la vuelta al lago y llegó donde Jesús estaba y le dijeron Jesús aquí venimos si le dijo el Señor ustedes vienen no porque crean sino porque les di del pan y ahora quieren volver a comer no cómo va a sacar el Señor cómo va a sacar que por el pan venimos es cierto que Moisés dio el maná a nuestros padres entonces tú qué vas a dar Jesús sabía lo que había en ellos sabía que ellos venían no por Él que realmente no creían en Él que realmente lo que buscaban era pan alimentos nada más lo mismo le ocurrió allá en Nazaret cuando Él llega a Nazaret que es el pueblo donde Él se había criado entonces la gente comenzó a decirle queremos ver un milagro así como hemos oído que has hecho milagros en otras ciudades hazlas aquí también porque aquí somos tu pueblo y Jesús le dijo no porque ustedes no creen y así dice la Biblia que como ellos no creían Jesús no hizo milagros ahí y Él les dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra en otros lugares yo he hecho milagros porque de verdad creen aquí no y sabe se enojaron tanto los vecinos aquellos que lo habían visto crecer que dice que lo llevaron hasta un precipicio y ahí lo querían arrojar para matarlo pero el Señor se escapó en medio de ellos y se fue fíjense primero decían que creían y primero decía que querían ver señal que querían ver los milagros que Él hacía y a los cinco minutos lo que quieren matar Jesús conoce a todos no le podemos engañar tú puedes estar aquí aleluya 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 pero Dios sabe lo que hay en tu corazón Dios sabe si eso es sincero o si es un teatro el que estás haciendo Dios sabe la verdad probablemente has venido aquí con tu esposa con tus hijos y le dice a los niños bueno sentaditos y cállense no vayan a decir nada y entonces aquí tienes la apariencia de que tu hogar está perfecto que los hijos son una lindura pero lo que no saben los hermanos y la iglesia es que en casa te transformas que eres un monstruo que grita que golpea que insulta que hiere con palabras y que esos hijos están aterrorizados y que la mujer está humillada y que ya no haya la hora para salir huyendo de ese hogar pero la imagen que se quiere transmitir todo está bien somos una familia unida venimos juntos a la iglesia que bendición gracias a Dios por la esposa que me dio y ya ni la quieres solo la maltrata solo la tienes para que te lave la ropa para que te dé la comida Jesús conoce a todos no se fiaba de nadie no se fiaba de nadie por eso es que cuando los discípulos le dijeron mira Señor que piedras más hermosas las del templo así dijo el Señor pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida ellos lo veían como lo máximo mira cuánto amamos a Dios que mira el enorme templo que hemos construido y Jesús dijo de esto no va a quedar nada porque mi casa casa de oración es y ustedes la han convertido en cueva de ladrones sin vergüenzas vienen aquí al templo solamente para fingir solamente para encubrir que andan explotando a las viudas que andan adulterando que andan en pecado que andan robando que andan mintiendo por eso dijo no va a quedar piedra sobre piedra Jesús los conocía a todos y nos conoce a todos también así es delante de Él es como que si fuéramos transparentes delante de Él todo, todo está descubierto Él sabe nuestros pensamientos nuestras motivaciones si somos honestos o somos pícaros si somos sinceros o si somos unos grandes mentirosos hipócritas que solo venimos a fingir Él conoce todo y dice el versículo 25 no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues Él sabía pues Él sabía lo que había en el hombre en el 24 acabamos de leer que Él dice porque conocía a todos y en el 25 dice que conocía el testimonio del hombre primero habla de todos después habla del hombre es decir que cuando allí afirma que Él conoce al hombre se está refiriendo al hombre como humanidad como la criatura humana Él conoce la criatura humana por lo tanto dice ahí Él no necesitaba que alguien le informara es que mira el ser humano es así el ser humano es azar Él conocía lo que había en el hombre Él sabe como somos los seres humanos cuando dice hombre ahí no sólo se refiere al hombre dejando de fuera a las mujeres sino que hombre como criatura humana que incluye al hombre y a la mujer entonces ¿cómo es el hombre? ¿cómo es el ser humano? Jesús sabe que es engañoso que es traicionero que es mentiroso que es hipócrita que vive de apariencias Jesús sabe lo que es el hombre no tiene necesidad que nadie le dé testimonio Él sabe la realidad por eso es que cuando llegue el final cuando toda esta vida termine cuando hermanos este mundo pase como la escritura lo dice y cuando se hayan acabado las casas los vehículos los dólares cuando todos los restaurantes estén ya cerrados cuando ya no haya nada y cuando la tierra queda desnuda y el hombre también desnudo tenga que presentarse delante de Dios para dar cuenta de sus hechos no habrá necesidad que tú digas es que yo fui a la iglesia es que yo siempre creí es que desde que yo tuve uso de razón siempre creí no será necesario porque Él conoce al hombre sabe lo que es el ser humano y cada uno hemos de ser juzgados de acuerdo a nuestra realidad no de acuerdo a lo que decíamos no de acuerdo a lo que aparentábamos sino que de acuerdo a nuestra realidad en primera de corintios incluso Pablo va más allá y dice que cada uno será juzgado por las motivaciones de su corazón ni siquiera es por lo que hacemos o no hacemos es porque que nos motivaba a hacer lo que hacíamos o no hacer lo que no hacíamos es más profundo es del corazón porque alguien puede decir no es que mire mejor el pastor falta pero yo en la iglesia nunca he faltado pero cuál es tu motivación qué es lo que te impulsa a venir será de que prestas dinero a intereses y el domingo es el día que vienes a pasar la balanza la lista a cobrar los semanas y por eso no falta esa es tu motivación quizás estoy exagerando un poco ahí verdad pero hay personas que tienen otras motivaciones que no es el encontrarse con Dios hay personas que hacen cosas buenas pero por motivaciones malas usted sabe que aquí hay personas que que donan millones pero no lo hacen porque sean buena gente o que tengan un gran corazón es porque de esa manera pagan menos impuestos les resulta mejor verdad es como una forma de negocio pero el Señor no va a ver cuánto distes al año el Señor lo que verá es que te motivó hacerlo entonces delante de él estamos abiertos estamos desnudos lo sabe todo y como digo en el día final eso es lo que contará cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras de acuerdo a sus palabras de acuerdo a sus motivaciones de acuerdo a su realidad no en base a lo que aparentaba la pregunta no será tienes un uniforme de diácono de diaconisa en tu casa esa no será la pregunta la pregunta no será a cuál iglesia ibas la pregunta no será quién era tu pastor la pregunta será qué te motivó y no habrá necesidad de preguntar porque él lo conoce todo allá en apocalipsis el Señor le dice a las siete iglesias yo conozco tus obras conozco tus obras él conoce nuestras obras él sabe todo de todos lo conoce todo lo que pensamos lo que hablamos cuando estamos a solas cuando te quedas en la casa que no hay nadie te quedas solo quizás por dos tres días lo que haces él lo sabe lo que tienes en tu teléfono a quien le hablas lo que le dices él lo conoce todo no hay nada que se pueda ocultar a los ojos de Dios y no importa que tengas el teléfono con clave o que le hayas puesto tu huella hoy hay teléfonos de reconocimiento facial que si no es su cara el teléfono no va a funcionar pero puedes esconderlo como quieras puedes arrojarlo al fondo de la mar si deseas pero como dice el Señor si subes a los cielos de ahí te voy a bajar si te vas a lo profundo del mar ahí te voy a enviar una serpiente para que te muerda no podemos escapar del Señor por eso es que él no creía en los que decían creer en él dice que creyeron en su nombre no decían no han creído y así fue era cierto solo era la emoción del momento solo era de que habían visto como hacían dar a los paralíticos como les enderezaba la pierna como les abría los ojos los oídos eso los emocionaba y decían creemos creemos mentiras dijo el Señor yo sé los conozco a todos y sé que esta es una fe falsa es una semilla que Satanás vendrá y la va a devorar y se la va a llevar y van a ser sin fruto no van a ser mis discípulos no me van a seguir son hipócritas mentirosos los conocí a todos de que Dios nos guarde hermanos y que podamos venir delante de él con un corazón verdaderamente sincero arrepentido con honestidad delante de Dios porque realmente no ganamos nada no ganamos nada si venimos solo queriendo aparentar a quien quieres engañar a la iglesia si la puedes engañar al pastor también lo puedes engañar incluso a los ángeles de Dios puedes engañar pero a Dios no porque él nos conoce a todos como él conoce nuestra realidad hoy es cuando debemos venir delante de él y decirle Señor me arrepiento te pido perdón porque tú sabes lo que soy pero si puedes hacer algo desde mi barro hazme un vaso nuevo y en las manos del buen alfarero él puede hacernos verdaderamente de nuevo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y quiero ahora antes de orar extender una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted está aquí y ha escuchado la palabra de Dios y al escucharla se da cuenta que realmente delante del Señor ninguno podemos ocultarnos o pretender ser lo que no somos él nos conoce a todos entonces siendo conocidos por el Señor lo mejor es que hoy podamos venir con honestidad y sinceridad delante de él y rendirnos y decirle Señor tú conoces mi vida y por eso estoy aquí para que me perdones y no es necesario que nadie sepa cuál es su verdad lo importante es que con sinceridad la reconozcas y dice la escritura que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia quieres alcanzar la misericordia de Dios ahora quiero invitar si hay con nosotros amigos amigas que por primera vez necesitan venir para creer en el Señor le invito para que allí donde está en cualquier lugar que está se ponga en pie enseñar que usted desea recibir al Hijo de Dios y con gusto oraremos por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie por favor para que oremos por usted si está aquí en la parte de abajo o arriba hágalo con toda confianza póngase en pie y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted nadie le va a andar interrogando porque qué sentido tiene eso ahí es entre usted y Dios y usted y Dios sabrá cuál es su motivación si hay sinceridad o no y eso es lo importante lo que queremos es reconciliarnos con Él no estar más enemistados con Dios no podemos andar ocultándonos de Él muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor alguien más que necesita venir al Señor muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie muy bien aquí hay un muchacho también Dios lo bendiga bienvenido alguna otra persona que necesita venir al buen Salvador aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más hay misericordia hay perdón póngase en pie entonces y con toda confianza oraremos por usted muy bien aquí hay otro muchacho Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga bienvenida puedo esconder alguien más que necesita venir póngase en pie venga queremos orar por usted hay otra persona que necesita pasar póngase en pie dentro de mí venga venga acérquese con toda confianza ahí donde usted está hoy es cuando la gracia de Dios dentro de mí está disponible póngase en pie venga queremos orar por usted cualquier amigo amiga que necesita sincerarse con Dios ya no vivir de apariencia sino que reconocer y decirle Señor te necesito necesito tu ayuda por favor perdóname necesita hacerlo póngase en pie y venga oremos juntos dígamosle a Dios cápeme sácame de este de esta cadena que me ata póngase en pie y venga vamos a orar hoy es su oportunidad para que la gracia de Dios me pueda alcanzar que tu mirada puesta en mí hay alguna persona alguien más póngase en pie muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar acérquese las puertas están abiertas los brazos de Jesús están extendidos también para recibirle un abrazo de perdón de misericordia hay alguien más póngase en pie venga acérquese para que podamos orar por usted me llena de tu hay alguna otra persona venga alguien más que necesita del Señor quiero invitar también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted quiere reconciliarse con Él ya no quiere vivir más de apariencias sino decirle Señor tú conoces mi vida hasta donde he llegado porque todo lo que nosotros creemos que es en secreto Él lo conoce Él sabe lo que hablamos lo que oímos lo que vemos quiere usted reconciliarse póngase en pie y vamos a orar cualquiera que necesite reconciliarse muy bien aquí adelante hay alguien más Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir póngase en pie si va a reconciliarse si es primera vez que viene el Señor o si se está reconciliando póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida aquí hay un niño Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido y de este lado hay otro caballero Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita que necesita venir a reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar alguien más que necesita venir póngase en pie muy bien aquí hay otro niño Dios lo bendiga bienvenido algo otra persona acérquese venga con toda confianza le invito el Señor el Señor no avergüenza nadie sino que nos ofrece perdón pero hoy es el momento porque el perdón no estará disponible siempre Jesús dijo cuando yo abro la puerta nadie la puede cerrar pero cuando yo la cierro ya nadie la puede abrir antes que el cierre la puerta entre hoy la puerta está abierta póngase en pie venga venga el Señor ya sea que es primera vez o si es reconcilio póngase en pie venga acérquese hoy es su día no deje pasar la oportunidad vea que el Señor le está dando esta ventana de oportunidad muy bien aquí hay otro hombre valiente Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar acérquese solo Dios sabe lo que ocurrirá si no aprovechamos este momento si no aprovechamos mi corazón esta oportunidad oportunidad que nos brinda Señor Jesús hay alguien más límpiame le invito limpia todo mi ser venga ahora pase acérquese la puerta está abierta Jesús le está llamando Él lo conoce Señor conoce todo del ser humano pero aunque lo conoce no lo desecha no le cierra la puerta le dice ven ven encuéntrate conmigo alguien más póngase en pie y venga vamos a orar Señor venga acérquese muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Señor hay otra persona que necesita hoy del Señor muy bien aquí hay otro joven Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie hay misericordia hay perdón recibalo póngase en pie y venga vamos a orar muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga algo otra persona vamos a orar voy a terminar la invitación haremos la oración pero antes de hacerla hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir a Jesús venga ahora porque esta es ya la última invitación que hice póngase en pie aunque esté en la última fila en la última banca no importa póngase en pie y vamos a orar pero hágalo ahora porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo y vamos a orar muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido este lado hay alguien más Dios la bendiga y aquí hay otro muchacho Dios lo bendiga y otro joven más Dios lo bendiga también bienvenidos bienvenido vamos a orar no hay nadie más ya un día orando le bendiga a mi Señor tú el alfarero y yo el barro unámonos en oración Señor gracias por cada una de las personas que están aquí al frente gracias porque tú eres misericordioso y estás alcanzando a cada persona que ha venido aquí al frente te pedimos por ellos también por aquellos que a través de internet están viendo en cualquier lugar y que también están entregándose a ti perdónale Señor sálvales pero en el proceso te voy a hacer que tu sangre preciosa nos lave nos limpie porque por el fuego y podamos presentarnos ante ti santificados purificados a ti sea la gloria y a todos guárdanos Señor líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación en la tempestad para que podamos Señor y quiero servirte amarte y vivir en rectitud en total sinceridad delante de ti en el nombre de Jesús lo pedimos fin de la transmisión fin de la transmisión